Prosperidad a salvo para el departamento, vivienda para todos y el bienestar del pueblo, los hombres trabajando en un cesar seguro los niños educados, la base del futuro a salvo El cesar a salvo Hola amigos, hoy los saludo desde la plazoleta de la gobernación del cesar y quiero darles la bienvenida una vez más al cesar a salvo El cesar tendrá una transformación total, no solo en su paisaje sino especialmente en su calidad de vida con el plan vial Caminos a Salvo Para miles de cesarenses el desarrollo no ha llegado porque no tienen vías por donde transitar Campesinos que no pueden sacar sus cosechas Enfermos que mueren mientras los transportan por trochas que hacen eterno el recorrido En fin, es otro mundo, otra vida, otra Colombia como hubiera dicho el primer gobernador Alfonso López Nichelsen Justo para el aniversario del departamento, el gobernador Luis Alberto Monsalvo dio la gran noticia A ese otro cesar, al que le han faltado vías para el progreso, está por cambiarle la vida Con ese propósito su administración estructuró el plan vial departamental Caminos a Salvo para que en el lapso de 10 años se pavimenten y construyan una completa red de vías transversales Primero hicimos un trámite ante el Ministerio de Transporte para que viabilizaran el plan de desarrollo vial del departamento Esta es como la carta de navegación, se priorizó la inversión que es un referente muy importante en cuanto a temas viales porque la demanda es cercana a los 7.000 kilómetros de vías en todo el departamento Los recursos son bastante limitados, avanzamos en las consultorías, en los estudios y los diseños para trabajar 500 kilómetros de vías De aquí en adelante tenemos que avanzar en las ejecuciones, en la construcción de las vías que dejen de ser de unos caminos y pasen a ser unas vías afaltadas que en última van a repercutir fuertemente en la productividad, en la competitividad de nuestros campesinos El departamento del Cesar tiene unas vías muy importantes, pero son unas vías nacionales Hace falta la transversalidad de los tramos viables y eso es lo que estamos trabajando ahora Vamos a conectar a miles y miles de personas que están esperando que se les pueda transformar el nivel de vida porque cuando hay una vía las cosas cambian totalmente prácticamente que le abre a uno la posibilidad al desarrollo Sin duda, el plan vial Caminos a Salvo revolucionará positivamente la vida en las comunidades del sur, centro y norte del Cesar porque la pavimentación de vías mejora la seguridad, genera una economía incluyente y competitiva y abarata los costos de la canasta familiar Alcaldes del Cesar recibieron con beneplácito el plan vial presentado por el gobernador Monsalvo Así se pronunciaron Por primera vez un gobernante planifica el desarrollo estructurado y basado básicamente en la realidad colombiana De nada se sirven tener buenas autopistas cuando las vías terciarias de nuestros municipios están prácticamente en el olvido Son obras que se pueden hacer, lo que se necesita es la voluntad y la planeación como lo ha hecho Luis Alberto Monsalvo Mi municipio tiene bien planteado algunas vías muy importantes que tenemos en muy malas situaciones en estos momentos Una vía que va a desembotellar de pronto dos departamentos, no vinculándonos, pasándonos de los límites del Cesar Pero me voy muy complacido porque son tres corregimientos los cuales van a ser favorecidos Nuestro municipio ha sido bien beneficiado en este plan vial por el departamento del Cesar Ya la vía del corregimiento de la agujerita ya se inició Son pavimentaciones asfálticas donde viene el desarrollo y también hemos tenido la cofinanciación y el apoyo de la maquinaria amarilla Que es un plan ambicioso y yo creo que hace muchos años no se presentaba un plan vial rural para penetrarlo en las vías de nuestros queridos municipios Yo creo que queda pues en el visionario de todos los alcaldes la oportunidad para mejorar nuestra condición vial rural La principal vía que es la vía de acceso al casco urbano del municipio de González Es la que va a quedar pavimentada que son más o menos 6 kilómetros de vía También le planteé al gobernador porque para mí es muy importante las vías terciarias así como se habló a lo largo de la reunión Porque González es 80% panelero y resulta que hay corregimientos donde se dedican a cultivar la caña panelera Que no cuentan con muy buenas vías Llegaron los 13 CAI móviles que reforzarán la seguridad en el departamento del Cesar Llegaron a la capital del Cesar los 13 CAI móviles que entrarán a reforzar la seguridad y la movilidad de la policía Hacia los puntos más críticos del departamento Fue una gestión que adelantamos junto al Ministerio del Interior en donde el departamento aportó unos recursos El gobierno nacional aportó recursos adicionales y hoy le estamos dando también la posibilidad a nuestra fuerza pública De poder contar con 13 unidades móviles que van a estar ubicando en puntos críticos Cada vehículo está dotado de tecnología de punta con los elementos necesarios Entre ellos equipo de cómputo para recibir denuncias de parte de la comunidad Tienen capacidad para cuatro retenidos Un sistema eléctrico que les permite funcionar con autonomía en cualquier lugar Además poseen tres cámaras internas y una exterior que gira 360 grados Y tienen un mástil que sube 1.5 metros Lo que permite grabar todos los eventos policiales a su alrededor El programa de CAI móviles que comenzará a implementarse en el Cesar Hace parte del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante Que ha funcionado con mucha efectividad en ciudades como Bucaramanga, Cali, Medellín, entre otras Los CAI serán distribuidos teniendo en cuenta las necesidades y los puntos más críticos del departamento Para desarrollar estrategias orientadas a desarticular las bandas delincuenciales Con la colaboración de la comunidad Lo vamos a lograr De frente contra la pobreza vamos a luchar Esta es una época para compartir Las familias del Cesar se reunieron en torno a la magia de la Navidad Hoy camino de Belén, si me ven, si me ven Hoy camino de Belén, si me ven, si me ven La Navidad es época propicia para los encuentros familiares Disfrutar de las novenas, los aguinaldos y las comidas típicas Son costumbres arraigadas en esta temporada donde afloran los sentimientos más hermosos Siguiendo esta tradición, el gobierno departamental presentó el show La Magia de la Navidad Un espectáculo lleno de color donde los personajes de los cuentos infantiles tomaron vida y compartieron con chicos y grandes ¿Qué fue lo que más te gustó? El show de Violeta Que gracias por todo esto que nos está dando Cuando el padre habló de los niños Los padres acompañaron a sus hijos a disfrutar de este show Donde la primera dama, Cielo Génico de Monsalvo Entregó dulces y motivó a las familias a vivir unidas esta Navidad Durante el espectáculo, los niños especiales de la Fundación Funcedown También tuvieron la oportunidad de divertirse y realizar una presentación Con la que se robaron el corazón de los presentes Magnífico, magnífico Porque los niños se recrean con toda esa clase de eventos que realizan Gracias para el gobernador por esta siesta Muy espectacular Estoy agradecida por todo esto Lo que ha hecho la gobernación Con este tipo de actividades El gobierno departamental pretende abrir espacios a las familias del Cesar Promover el cuidado, la protección y el amor a los niños y niñas Y motivar la celebración de la Navidad con programas sanos y divertidos Vamos a unos cortos mensajes Y en segundos volvemos con más información del Cesar Asalvo El Cesar está a salvo Gobernación del Cesar Prosperidad a salvo Me gusta el colegio porque aprendo mucho Porque vengo a aprender y a conocer nuevos amigos Porque los profesores me enseñan mucho Mamá y papá No le quite a su hijo la oportunidad de un buen futuro Matricúlelo a tiempo Vaya a la institución educativa y asegure su cupo Póngalo a salvo en el aula El Cesar está a salvo Gobernación del Cesar Prosperidad a salvo Feliz Navidad 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 ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Paz y prosperidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Paz y prosperidad! ¡Feliz Navidad! ¡Paz y prosperidad! Así luce hoy la vía que del Rincón conduce a Medialuna. Este es el estado de la vía que del Rincón conduce a Medialuna, trabajos que adelanta la gobernación del Cesar y que le ha cambiado la calidad de vida a todos los habitantes de estos pueblos. En un 75% de ejecución se encuentran los trabajos de pavimentación de los casi 4 kilómetros de la vía que comunica los corregimientos del Rincón y Medialuna, que además beneficia a la población de Tocaimo en el municipio de San Diego. Para lo que estaba tan mejor, un 80%, esto aquí era un hueco enorme, eso no se conocía. A la carretera que está siendo construida se le asignó una inversión aproximada de 2.700 millones de pesos provenientes de regalías aprobadas en el OCAC departamental. La obra conecta una altísima zona de producción agropecuaria y fue concebida para mejorar la transitabilidad entre estos corregimientos y hacen parte de las metas del Plan de Desarrollo de la Administración de Luis Alberto Monsalvo. MUNDO DIGITAL MUNDO DIGITAL La gobernación del César lidera una campaña contra el uso de la pólvora. El canal Caracol hizo una nota especial en la que el gobernador comentó en su cuenta en Twitter. Niño de 12 años lidera campaña contra la pólvora en el César. Aparece la imagen. La primera dama del Departamento Doña Cielo Génico de Monsalvo ha coordinado cada detalle del show navideño ofrecido a los niños en la capital del César junto a su equipo de la Oficina de Política Social. Ella trinó. Más de 2.500 niños nos acompañan hoy en el show musical La Magia de la Navidad en la plazoleta de la Gobernación. Aparece la imagen. Irma Casadiago escribió Felicitaciones, que mi Dios le colme de bendiciones en esta Navidad. Los niños son las semillas de la sociedad y usted los mima. Ani Cecilia Petit Romer, C.M. Génico, gracias por regalarnos tan hermoso espectáculo navideño. La Navidad Vallenata está a salvo. Otro de los trinos que destacamos de Arroba Luis Monsalvo. Dentro de poco vamos a terminar la vía a media luna. Después de tantos años llega la prosperidad. Avance del 75%. Aparece la imagen. El Banco de Maquinarios Caminos a Salvo ahora cuenta con un nuevo equipo para transportar las máquinas. Fue un trino del gobernador Luis Alberto Monsalvo esta semana. Unaldo Rocha respondió. Luis Monsalvo, gracias a Dios, que le ha dado sabiduría para tener a salvo nuestro departamento. El balance es muy positivo. Hay que seguir luchando. Recientemente se llevó a cabo la clausura de funcionarios públicos en lengua de señas. Gracias a un convenio entre la Gobernación del César y el Instituto Nacional de Sordos. Destacamos esta imagen subida por Rosana. Arroba Luis Monsalvo, gracias por capacitar a más de 70 personas en el César en lengua de señas. Río de Oro presente. Finalizamos con este anuncio realizado por el mandatario de los cesarenses a través de las redes sociales. Llegaron los 13 CAIs adquiridos por gobierno Luis Monsalvo y la Nación para fortalecer la fuerza pública en el César. Estos son los finos más destacados de la semana en Mundo Digital Azar. Con diversas actividades culturales y académicas, el gobierno departamental celebró un aniversario más de la creación del César. Orquestas, bandas, danzas, un conversatorio y exposiciones de arte se desarrollaron durante dos días en memoria del presidente Alfonso López Miquelsen, primer gobernador del César, por el centenario de su natalicio. En los actos centrales, el 21 de diciembre, además fueron condecorados ciudadanos ejemplares y el gobernador Luis Alberto Monsalvo reportó logros de su gobierno y anunció próximas metas. Hizo un recuento de obras y proyectos anunciados hace un año que ya están consolidados y se encuentran en ejecución en distintos municipios, como la sede Caribe de la Universidad Nacional, el Hospital Regional de Aguachica, la Avenida Ciro Pupo de La Paz, la pavimentación de la vía Pueblo Bello, que se iniciará dentro de pocas semanas, incluidas algunas obras en Valledupar como el Coliseo de Ferias, el Archivo Departamental, la culminación de la Avenida del Folclor, la Avenida Simón Bolívar y otras vías del Siva, la Plaza Central de Vadillo, el CDT Ganadero, el Acueducto Regional de Los Venados, la vía Atanques-Chemesquimena-Guatapuri y otras. Luego planteó sus cuatro metas principales para el 2014. Principalmente vamos a duplicar lo que han significado los proyectos y la inversión de estos dos años. Vamos con el plan vial, vamos a duplicar la oferta de vivienda e interés social como una segunda iniciativa. Tercero, colocar la primera piedra del Centro Cultural de la Música Vallenata. Y cuarto, garantizar que las matrículas de la Universidad Popular de Cesar se puedan estratificar. Un día antes se había celebrado el conversatorio sobre el legado de López Miquelsen, al cual asistieron los hijos del inolvidable presidente. En este marco se presentó el libro El Pollo López, el cronista de Macondo, editado por el periodista Rafael Oñate Rivero. ¿Qué he buscado con esto? Buscar la forma de que las nuevas generaciones analicen y aprendan del legado que el doctor López dejó para nosotros los cesarenses. Además se colgó una exposición de fotografías del primer gobernador y otra de pinturas que permanece abierta en el primer piso de la gobernación del Cesar, con 18 obras de artistas cesarenses que participaron en el concurso El Legado de López. Otro fue el encuentro cultural que convocó a bandas, orquestas y grupos de danzas de distintos municipios, en una manifestación no solo de la diversidad cultural, sino también de la integración del departamento y sus subregiones. En los actos protocolarios se destacó la condecoración por parte del gobierno departamental a cesarenses distinguidos en el periodismo, la empresa, la academia, comunidades indígenas y deportistas. En ese mismo escenario el gobernador Monsalvo Géneco entregó viviendas que obtuvo por gestiones ante el banco BBVA a los juglares Náfer Durán y José María Chema Ramos. Las casas fueron totalmente dotadas por gestiones de la primera dama Cielo Géneco de Monsalvo. Estoy bastante contento que Dios me ha dado esta fortuna, agradeciéndole al señor gobernador, a la primera dama del departamento. Yo he sido uno de los padres de familia que he sufrido mucho sin jugar aquí en Valle de los Parros, y educando a mis hijos y todo eso pues, pero ya que yo hoy, hoy fue el momento de poder adquirir, pues hoy me siento más feliz. Y siguiendo con el tema del aniversario, se cumplen 100 años del natalicio de Alfonso López Michelsen, el primer gobernador del departamento del Cesar. Aquí está su historia. Las recordaciones se apoderaron de la Biblioteca Departamental al momento en que personalidades del orden nacional y departamental se refirieron a los vínculos que unen al expresidente Alfonso López Michelsen con el departamento del Cesar. Valle de Upar es la ciudad mejor arborizada, con más servicios, que tiene menos informalidades porque fue pensada y diseñada por el presidente López en su momento. Además, toda la defensa que hizo el presidente López de la economía del Cesar, las bases que sentó para el cultivo del algodón, la defensa que hizo de la costa frente al modelo centralista. El conversatorio hizo parte de la programación desarrollada para conmemorar los 46 años de creación del departamento y el centenario del natalicio de su primer gobernador. Nos presentó ante el mundo y ante el país como un potencial extraordinario de valores, de valores morales, de valores intelectuales, de prospectación del desarrollo. El autor del proyecto de ley de creación del departamento reconoció su talante y su capacidad de liderazgo. Impuso el nombre del Cesar en todo el país. Su discurso famoso defendiendo la creación del Cesar en el Senado de la República es inolvidable, es memorable. Ahí habló de las condiciones del Cesar, por qué nosotros debíamos ser departamento. Y logró la aprobación unánime del Senado de la República. El ministro del Interior, Aurelio y Regori Valencia, también reconoció los aportes del líder político. Su familia se mostró conmovida ante las diversas expresiones de cariño que le profirieron los amigos que dejó en estas tierras. Mi papá realmente quería mucho esta tierra. Tenía un vínculo con ella que va mucho más allá de la política, como piensan algunos. No solamente por su abuela, que era de Pueblo Bello, sino porque aquí él hizo sus primeros pinitos. Por su parte, el gobernador Luis Alberto Monsalvo reconoció que López Michelsen es una verdadera inspiración para las nuevas generaciones de gobernantes del Cesar. Nos dio un impulso, nos dio identidad. Esta es una tierra que venía reclamando autonomía. Él nos ayudó a impulsar ese proceso y por eso hoy estamos reconociendo. Vamos a unos cortos mensajes y ya volvemos. La, 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 la El César está a salvo. Gobernación del César. Prosperidad a salvo. Me gusta el colegio porque aprendo mucho. Porque vengo a aprender y a conocer nuevos amigos. Porque los profesores me enseñan mucho. Mamá y papá, no le quite a su hijo la oportunidad de un buen futuro. Matricúlelo a tiempo. Vaya a la institución educativa y asegure su cupo. Póngalo a salvo en el aula. Gobernación del César. Prosperidad a salvo. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Y un próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Y un próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Paz y Prosperidad Feliz Navidad Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo Feliz Navidad Paz y Prosperidad Feliz Navidad Paz y Prosperidad La Administración de Luis Alberto Monsalvo puso en marcha los trabajos para construcción del espacio urbanístico de la Plaza Central del Corregimiento de los Tupes en el municipio de San Diego, apostándole a la reconstrucción de los derechos individuales y colectivos de los habitantes de esta pequeña población, afectada por una terrible masacre en 2001 que aún tratan de olvidar. El Parque del Barrio La Flores de Valleupar y la Plaza Principal de Vadillo en el mismo municipio están listas para el inicio de su construcción por parte de la Gobernación del Cesar, que acaba de adjudicar el contrato respectivo. Las obras que tienen una inversión de 6.228 millones son espacios urbanísticos que permitirán a las familias interactuar, recrearse y realizar prácticas deportivas. 1.000 cajas con 700 kilos de medicamentos decomisados por la Secretaría de Salud Departamental durante los últimos dos años serán incineradas para evitar que los cesarenses adquieran estos productos que no cumplen con las normas ni registros INVIMA. Actualmente todos los establecimientos farmacéuticos y las IPS de los 25 municipios son visitados por esta dependencia para detectar irregularidades. A continuación nuestra sección, así avanzan las obras a salvo. Río de Oro. Con recursos que ascienden a los 1.000 millones de pesos el gobierno Monsalvo y la empresa Aguas del Cesar avanzan en la construcción para la optimización de los sistemas de acueducto de los corregimientos de Los Ángeles y Morrinson. Río de Oro. Así avanzan la construcción del puente Socomba que permitirá el libre tránsito de las comunidades rurales de las veredas Estados Unidos, Caño Rodrigo, Terra Seca, Cabecera de Socomba, entre otras. Río de Oro. Así avanzan los trabajos de habilitación de caminos con los bancos de maquinarias en las veredas La Carbonera, Las Margaritas y muchas otras, donde los campesinos agradecen al gobierno departamental haberles puesto a disposición esta maquinaria. Río de Oro. Está a punto de culminar los trabajos de la construcción de la Plaza Central Simón Bolívar, con modernos espacios para la recreación de los habitantes de este rincón turístico del Cesar. Río de Oro. En el corregimiento de San Francisco contarán con el servicio de agua potable. La empresa Aguas del Cesar está culminando la obra de optimización del sistema de acueducto de esta localidad. Río de Oro. Hacia avanzan la construcción del Coliseo de Ferias, que dará un impulso al desarrollo del sector ganadero y ferial del departamento. La Paz. Ya se encuentra en funcionamiento uno de los carriles de la avenida Ciro Pupo. Los trabajos de pavimentación avanzan positivamente. El paso. En la vía que del corregimiento de la Loma conduce a Potrerillo se ve un avance en los trabajos del 40%. Felices se encuentran las comunidades con la habilitación de este importante tramo vial. Pueblo de ellos. Bastante avanzado están las obras de optimización del sistema de acueducto que surtirá de agua potable en la comunidad indígena de Yerua, en este municipio. Lo vamos a lograr. De frente contra la pobreza vamos a luchar. 70 funcionarios públicos de diferentes municipios del Cesar recibieron certificación en formación de lengua de señas colombianas mediante un convenio entre la gobernación del Cesar y el INSOR. En medio del silencio se levanta una voz. La voz de la lengua de señas. Con esta frase los 70 funcionarios públicos que recibieron certificación en formación de lengua de señas agradecieron al gobierno departamental y al INSOR por el taller que tuvo una duración de 120 horas en el que tuvieron la oportunidad de sensibilizarse y aprender a comunicarse con la población sorda que llega a solicitar los servicios que ofrecen las entidades públicas. La inclusión que tienen con el personal sordo es un punto, un gran punto a favor porque obviamente las instituciones a diario estamos velando por el bienestar de todos los habitantes. Para mí fue muy importante sobre todo porque yo soy discapacitada y sé lo difícil que es a veces el acceso a los derechos que tenemos. El desarrollo de este taller de formación es un importante logro que redundará en beneficio de la población sorda que podrá acceder a los servicios de las entidades públicas sin ningún tipo de barreras ni limitaciones. Necesita de tener la posibilidad de comunicarse en su propia lengua, en su lengua natural con aquellos a los cuales le solicita algún tipo de servicio. El gobernador Monsalvo anunció que se cierra este ciclo pero se abren nuevas oportunidades. En esta primera fase esperamos seguir el siguiente año y bueno muy satisfecho de saber que estamos avanzando en esta iniciativa que es muy importante para poder abrir las puertas del gobierno departamental. Durante estos tres meses se logró un progreso visible porque como persona sorda me doy cuenta de que la comunicación ha sido beneficiosa. Con dramatizados, los funcionarios públicos que participaron en el ciclo de formación en lengua de seña colombiana demostraron lo que aprendieron y la disposición que tienen para ofrecer una buena prestación de los servicios estatales a la comunidad sorda. Y llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. En esta temporada de Navidad, que es época de paz, de compartir, de estar en familia, de perdonar, queremos recomendarle a los padres y a los niños no hacer el uso de pólvora para pasar una Navidad tranquila. Y aprovechamos de parte de todo el equipo del César a Salvo, desearles un feliz y próspero 2014. Prosperidad a salvo para el departamento, vivienda para todos y el bienestar del pueblo. Los hombres trabajando en un César seguro, los niños educados, la base del futuro a salvo. El César a Salvo.